Juez ordenó a Daniel Quintero rectificar los señalamientos que hizo contra la periodista Ana Cristina Restrepo. La periodista de Blu Radio, Ana Cristina Restrepo, fue afectada por los señalamientos del exmandatario el pasado 20 de septiembre. Horas más tarde cumplió con este requerimiento legal. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, debió rectificar las declaraciones que hizo en contra de la periodista Ana Cristina Restrepo, a la que señaló de ser beneficiada por organizaciones que, según él, estaban en contra de su administración. La decisión legal dató al juzgado III Municipal de Pequeñas Causas de Medellín, quien dio un plazo de 48 horas máximo para hacer las rectificaciones correspondientes sobre este tema, comenzando desde las 3.30 de la tarde de este miércoles. Los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre cuando Quintero aún era alcalde de Medellín, en medio de una entrevista en la emisora Blu Radio, en la que trabaja la periodista, cuando el entonces mandatario comenzó a lanzar los señalamientos en contra de Restrepo. «Yo sé de tu interés en defender a todos por Medellín. Tú eres su moderadora. Yo no sé si te pagan o no, pero vives allá», dijo en su momento Quintero en esta emisora nacional, en la que también expresó que ella recibía dinero por parte de, con concreto, la Cámara de Comercio, la ANDI y ProAntioquia para que hiciera críticas a su administración. A partir de ese momento, la periodista solicitó a Quintero que presentara las evidencias respectivas para sustentar su afirmación, y ante la ausencia de las mismas, Restrepo decidió emprender las acciones legales correspondientes, las cuales terminaron fallando a su favor. En caso de que dichas afirmaciones no cuenten con soporte, le solicitó que rectifique de manera pública política y por los mismos medios las afirmaciones y cuestionamientos realizados sobre mi labor como periodista, manifestó en su momento Restrepo. Quintero, luego de conocer la decisión judicial, cumplió con el requerimiento legal a las 5 y 53 de la tarde, y expresó en su cuenta de X, «Quiero rectificar que no cuento con motivos ciudadanos», fundados para sostener que usted ha recibido pagos por parte de la veeduría de todos por Medellín, que ha operado como operadora política, y que ha recibido pagos de con concreto de la Cámara de Comercio, de la ANDI o de ProAntioquia para ejercer su profesión o su derecho a la libertad de la ANDI. y pensamiento.